En la ciudad de Madrid, nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Hoy se llevará a cabo un nuevo choque de Division Rivals. Será genial, Marito. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Messi, el arquero de rebote. Messi, Portu, Marco Llorente, Portu, tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Yannick Carrasco, gran corte defensivo. A nosotros nos tiramos un ataque así. No, vale muy tarde, no tenemos ni para mí. Ir a apurar al contrario al que comete el error genera esto. Ahí no tienen todos abrazados después de una presión colectiva formidable. Si corre más feo a la gran. Pelota regalada ahora por Pupa. Gran misión defensiva para anticipar esa pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. ¿Mares? Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieron. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Paul Pogba. No ofende, Juan. No pese a los jugadores. La controla Milner. Firmino. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Y seguramente lo va a hacer. Ahí está, se define. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ahí entregan el balón. Ahí está Messi. Pega la pelota que le pinza. Firmino. ¡Qué buena moncha metiste! ¡Atento que va a corta! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Muy buena entrada la pelota al costado! Ya no controla en la pelota. ¡Aleksander Isaac! ¡Carrasco! ¡Cutinho! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Elegancia, clase, inspiración. Ojito, es una gran bocha. Decide reventar la pelota. Para Isa, quizás. No, para el cambio de icono. Esta jugada puede ser buena para los impíceps. Veamos que hace, a ver si lo aprovecha. El arquero de rebote. James Milner. Roberto Firmino con el balón. Avanza firme con el balón. Balón interceptado, han completado la jugada. Marcos Llorente. Alexander Isaac. No logra mantener el balón. ¿Ya dieron la recompensa? No parecía para tanto el árbitro de José Guilherme. Leónel Andrés Messi. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Brillante como picó la pelota. Estas son las cosas que hacen del fútbol que sea cada vez más para mí. La destreza de cada uno. La picardía de cada uno. Se llama Chapin 3-11. Para hacer esto. Esta clase de jugada que volvió a ser por encima el arquero. Y saliera a festejar el gol. Ojalá viéramos muchas de estas cosas. O de estas jugadas durante los partidos. Ese es Leo Messi. Yurie Verchiche. Van Coutinho con la pelota. Controla la pelota Coutinho. No, pero lo que están viendo, lo que voy a compartirlo, Andrés, es este... A ver si el entre tiempo lo van a despertarlos un poco. 4-0 el partido. Ahí los están parando los misiles que van a chocar ahí. Como con bengalas, algo así, va. No, son cohetes. ¿Otro misiles? Ajá. Es que cerote va. Son antiaéreos. Ajá, antiaéreos, ¿no? No se va, cerote. ¡Arranca ya la segunda mitad! No hagas sufrir la gente, señor árbitro. ¿Qué suena el silbato? Cuidadito, mucho cuidadito que avanzan con ganas de marcar los Invincibles. ¡Servidito para Messi! Todavía no encuentra el espacio. Alex Isaac. Esa pelota no es más de ellos. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Llega cortando bien y recupera. Alexander Isaac. Corta bien esa pelota. Mares. Mares. Iñaki Williams. Recibiéndola, Mares. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y esta contra que terminó en la nada. Paul Pogba. Roberto Firmino con el balón. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Ojo que ahí la lleva Messi en ataque. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido. Y ha dejado pasar una dorada. Me pusiste pausa. No, papito. Yannick Carrasco. No, 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 no. La pausa yo la pongo. La pausa yo la pongo. Marcos Llorente. Aquí está Coutinho. Ah, ya dieron la recompensa. Alex Isaac. Cómo robarle un caramelo a un niño. Lucas Ocampos. Messi le regalaron a uno. Nada más. Ay, ay, ay. Ya viene mi barán. Viene mi barán. Quieren los Invincibles. Un abrazo de gol cuando termine esta jugada. Se saca la pelota de encima. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo. Iba a ser parejo. Y es lo que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Ahí se va a venir el cintro. Krohn refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Bergerin. Alex Isaac. Desde ahí le pega. Todo bien. TIEMPLE AL ARCA. TIEMPLE AL ARCA. Con ese disparo. Es increíble. Y el arquero ni se lo cree. Va por afuera. Se dieron la boncha. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Firmino. Pogba es quien la tiene. Pelota regalada ahora por Pogba. Y después de la entrada, la pelota lateral. Portu. Esta jugada puede ser buena para los Invincibles. Contundente intercepción. La ha dejado en la pelota justita el rival. Nabil Fekir. Ojo con esto y viene. Acaba de evitar el gol. Y ahora es pelota de ellos. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Si no aparece. Era gol. Esto era gol. ¿Quién? Ajá. Maravillosa jugada. Firmino. ¿Y vos? No. Yo estoy en partido también. Es un artista con la pelota. Buena. Pelota entre líneas. Hay chance. Ahorita se sale este. Alex Isaac. Veamos qué hace. A ver si le aprovecha. Ahí está. ¡Rosso! Fantástica definición digna de la calidad de este jugador. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Pase la recuperación del balón. Quedan ocho minutos por jugarse. Quedan ocho minutos por jugarse. Que sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se lo vuelve loco. Qué peligroso. Qué peligroso el balón de Fekir. Impresionante. Deja de esta fábrica de hacer gole que bastante de un equipo tiene a hablar de un solo jugador. Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Un equipo en la cancha, nada más. Seis a cero. Ahí viene el primer rojito. A ver, quiero más. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Si fuera el repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se le fue. Carrasco con D. Aquí andan los dos, con D o Carrasco. Carrasco, a huevos. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Lo ve, sí. La breleta. ¡COL! Le dirán, le dieron Casimiro. Me dieron a Carrasco y Casimiro. Me dieron a Carrasco y Casimiro. Me dieron a Carrasco y Casimiro. Ajá. Tú no estás a quejar, Mario. Mira lo que es de mi plantilla, Mario. Holanda, LP. Sí.